Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El caso del homicidio de José Ramón Fontanet, funcionario del gobierno capitalino, ahora cuenta con mayores elementos. El asesinato del subdirector de levantamiento en el área de catastro de la Secretaría de Finanzas fue grabado por cámaras de seguridad que dejan ver no solamente la impunidad y la fragilidad de la seguridad, sino la forma tan violenta en la que puede ser acribillado un hombre en plena luz en la Ciudad de México. Son imágenes captadas por cámaras de seguridad que grabaron el momento justo en el que un hombre fue acribillado en calles de la Colonia del Valle. Se trata del subdirector de levantamientos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, José Ramón Fontanet Rendón, quien murió la mañana del pasado jueves. Fueron grabadas por dos diferentes cámaras en la calle Patricio Sainz. Esta es una de las tomas. En este auto viajan al menos tres hombres. Dos de ellos van armados. Y en esta camioneta negra que circula detrás va el funcionario capitalino. Detrás de ellos va esta otra camioneta que aparentemente nada tiene que ver. De pronto todos detienen su camino. La camioneta blanca incluso echa en reversa. Fue por esta calle por la que circulaban a gran velocidad los dos vehículos involucrados. El funcionario capitalino tuvo que detenerse justo aquí luego de que le cerraran el paso a sus agresores para después atacarlo. Esta toma de otra casa capta el momento justo en que bajan dos sicarios del auto. Son estos dos hombres que usted tiene en pantalla. De inmediato se dirigen hacia el funcionario, quien al verlos baja de su camioneta e intenta correr. Los homicidas comienzan a dispararle. Esta cámara capta que incluso dañan un carro que estaba enfrente. Le disparan por la espalda y el funcionario cae herido. Observe que los hombres se acercan de ahí, en el piso. Le disparan de nuevo en al menos ocho ocasiones. Después corren hacia el auto en el que llegaron. Antes de huir, este hombre regresa y toma algo de la camioneta de su víctima. En este lugar las autoridades capitalinas encontraron 13 casquillos. Los peritos de la procuraduría ya los analizan. Los sicarios finalmente huyen del lugar. Segundos después comienzan a acercarse vecinos de la zona. Este hombre incluso trata de mover al funcionario que ya estaba sin vida. Las imágenes que le mostramos ahora son analizadas por las autoridades para tratar de ubicar a los responsables de este crimen. Informó Carlos Simón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!